Los intentos por mitigar y controlar el fuego al interior de esta vivienda fueron en vanos. Las llamas alcanzaron a toda la habitación de 4x5 calcinando en su totalidad los enseres y muebles de su propietaria, Antonia Minaya Reyes de 68 años de edad, que fue auxiliada por personal de la Policía Nacional y luego por la compañía de bomberos que tampoco pudieron hacer gran cosa ya que no contaban con el equipamiento necesario. El hecho se registró a promediar las 7 de la mañana en la zona de Pícup, Avenida Cordillera Negra. Personal de Serenazgo ayudó a retirar a algunos enseres que no fueron calcinados por las llamas. Acorde a las primeras indagaciones, el fuego se habría iniciado por un cortocircuito en las instalaciones eléctricas expuestas al interior de la vivienda rústica.